chicas bienvenidas al canal el día de hoy les voy a enseñar la distribución de mi gasto semanal y lo que me quedo pendiente de lo de cierre de mes de anotar entonces mire ya en esta semana a mí el fin de semana pasado no separe lo que me sobró de la semana aquí tengo mi cartera y me sobraron 100 pesos entonces para poder hacer mi gasto semana necesito meter este dinero de esos 100 pesos que se fue el billete que me sobró 45 pesos son de frida 45 pesos son del retoño vamos a ver si tenemos 5 no entonces el resto sería mío vamos a ver aquí me voy a mi peso de ahorro es 45 menos 100 son 55 entonces tengo una de 5 55 60 y no pues tampoco entonces déjenme conseguir cambio miren ya conseguí cambio déjenme alzar tantito más la cámara para que se vea creo que si la alcé entonces la cambié una moneda de 10 aquí de frida que había y si a frida eran 45 50 y 50 100 fue lo que le sobró de esta semana y este de estos 55 son estos 55 son míos y listo que es lo que nos sobró de los gastos del trabajo escuela de esta semana y ahora sí aquí en cole frida remanentes miren ya había puesto una raya porque no había hecho por eso me gustó hacerlo los viernes pero esta vez no se puso pudo entonces salidas mientras se seca eso vamos a empezar con las salidas aquí tengo notas todas las salidas de esta semana y como dice el cierre de mes pues son bastantitas no entonces me voy a acomodar gastos fijos si salieron de gastos fijos fueron 575 me lo voy a poner acá 575 de la luz nada de agua salieron 510 de despensa fueron 600 no no vamos a empezar porque salieron litros de leche aquí lo debo tener apuntado aquí están 59 de los litros de leche que tendía en la tiendita que no los he sacado 698 de lo compré en el smart and final y 30 pesos de las papas son 787 entonces de la despensa salieron 787 del cole frida salieron 460 y 10 pesos para unas copias son 470 del guardadito 345 todas esas cantidades de guardadito lonche lo vieron en el video de cierre de mes en el lonche salieron 235 cuidado personal aquí debe estar 200 otros gastos del cierre de mes salieron 30 pesos pero compramos una fibra para los trastes fueron 50 pesos tortillas y agua creo que si no lo he anotado ah no si fueron 40 de agua y 26 de las tortillas fueron 66 pesos 40, 50, 60, 66 pesos y lo ponemos acá y prácticamente ya pusimos todas las salidas ah no me faltó el de tiendita pero también ya le había puesto línea pero no lleva línea en la tiendita salieron 278 y en el turno D también no hubo entrada miren ya me he puesto todas las líneas vamos a esperar que se seque ya puse lo que salió en la tiendita que fueron 271 en el turno D me equivoqué no hay salida ahí hoy hubo entrada que ya la puse acá fueron los 38 del cashback y 25 pesos de lo que nos sobró de gastos fijos y agua que eso se los puse en la en el video de la despensa mensual la parte que me faltaba del cashback se los puse en ese video y de la despensa mensual que ya saben que está en electrónico salieron 587 y aquí lo vamos a poner 587 tenemos los remanentes de gastos fijos que lo ven en el mismo video del cashback fueron 15 del agua 10 y San se acabó de las tortillas pues nos van a sobrar si siempre tenemos 80 pues nos van a sobrar dos no mentiras 14 pesos ahí no más 14 pesos ahí va un 4 ahorita que se seque se lo pongo entonces prácticamente ya quedaron todas nuestras salidas aquí voy a poner esto 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 agua los 59 de la leche y los 20 de la fibra entonces para adelantar y no me quede tan largo el video yo ya aquí ya hice mi presupuesto entonces para ya ir metiendo directamente el dinero a los sobres entonces que me falta aquí por llenar en la tiendita salieron 278 pero esta semana metimos 59 pesos que fueron de la leche que se incluyeron en en la despensa entonces ahora sí vamos a esperar que se seque entonces primero vamos a sacar todos los remanentes los remanentes del gasto fijo y la luz eso ya lo saqué si lo voy a hacer para acá vamos a sacar el de despensa en despensa se gastaron 787 y la despensa pasada era de 920 y se supone que el cambio debe de estar aquí vamos a sacar todo lo que tenemos acá vamos a ver 787 780 790 800 820 y esos 50 son de la leche de hecho creo que me va a hacer falta sí porque ya no quedó nada más aquí nada más a ver de la leche deben de ser 59 que tenemos que meter a tiendita 59 ahí está entonces 787 que ahí me equivoqué otra vez creo 787 menos 820 nos deberían de quedar 33 pesos ah no si estaba bien creo que yo conté mal 33 pesos y ahí quedó estos 59 que creo que los debería de ir sacando conforme voy agarrando las cosas pero a veces se me olvida se van a tiendita y ustedes recordarán que cuando hice el video de cierre de mes en tiendita voy a poner esto por acá en tiendita me hizo falta dinero porque no había hecho yo el cierre de la semana y me faltaron 40 pesos aquí lo anotamos ¿se acuerdan? entonces vamos a sacar esos 40 pesos de tiendita estos de acá estos de acá y los vamos a llevar al dinero que se va a ir al banco directamente voy a sacar una 50 y voy a agarrar 10 pesos de este aquí pongo el dinero que llevo al banco y voy a agarrar 10 pesos y voy a meter el de 50 y ahí estaría y estos 33 se van al ahorro acá está y ahora sí ya quedó entonces en tiendita aparte aparte de lo que ya salió los 278 para el mes de acá le vamos a poner que salieron para la semana siguiente le voy a poner que salieron otros 40 pesos nota salieron 40 de tiendita y listo y listo ahora sí ahora vamos a sacarlo de las tortillas y agua que deben de ser 14 pesos y ya saben que eso va al molero naranja están 50 80 y me falta un peso pero bueno aquí se quedó atrapado en mis dedos y metemos estos 80 y listo y aquí ponemos que de remanente de despensa son 33 aquí ya pudimos ay perdón ya hicimos el de la despensa mensual salieron 587 electrónico que se los enseñan al cierre de mes teníamos 600 y nos quedan 13 pesos ese es el ruido de la factura estaba cuatrapiando este como lo hicimos el cierre de mes cuando correspondía que era el mes sí que yo debí de haberlo hecho en la primera semana de octubre aquí aquí debí de haberlo hecho pero no lo hice hasta esta semana eso quiere decir que ya tenemos dinero acumulado del mes de octubre y les pongo un ejemplo como quedaría yo tengo en existencias sí o tenía 740 pesos sí de esos 740 del cierre de mes sí de los pagos que hice salieron 575 y de lo que tenía acumulado para el mes de septiembre todavía me sobraron 15 pesos eso quiere decir que me quedan 150 que esos 50 150 perdón son los que yo metí la primera semana de octubre pero como les dije no hice el cierre de mes cuando debía y por eso pues hay dinero acumulado pero prácticamente es lo mismo entonces para esta semana todo lo que voy lo que está en entrada es lo que se va es el presupuesto nada más quise este ponerles eso para que entendieran o yo me diera a entender con los números que están en existencia y aquí yo tengo ya el dinero traté de conseguir cambiecitos si se dan cuenta y el total a presupuestar son los 2300 de siempre por lo menos esta semana 1000 1200 1400 1600 1800 y 200 2000 2100 2200 2400 2810 2300 pesitos y chicas vamos a rellenar gastos fijos son 150 150 aquí tenemos los 140 150 que pusimos la semana pasada y miren voy a meter uno de 200 y voy a sacar dos de 20 y una moneda de a 10 porque siento que me van a faltar los de 20 y voy a meter los 200 para tener 300 pesos vamos a subir vamos a subirlo más vamos a hacer más para acá y vamos a hacer esta más para acá así ahí está ya quedó gastos fijos en la luz vamos a meter 40 pesos aquí tengo 10 voy a sacar estos 10 y voy a meter uno de 50 cuenta en el agua vamos a meter 40 pesos alguien está en la puerta ahorita regreso ya atendimos la puerta entonces agua van a entrar 40 pesos y aquí deberían estar los 200 que se van a quedar de fondo y los 40 pesos que metí la semana pasada entonces vamos a meter 40 voy a 2 de 20 no o si bueno voy a meter miren bueno voy a meter 2 de 20 2 de 20 despensa ya sacamos lo que quedaba y para despensa van 920 son 500 700 920 esta vez conseguí mucho cambiecito porque hice el ceguerre de mes entonces pues tenía cambiecito en el cole de frida pues ya vieron se los dejé en el video también de no lo hice en el principio de este video ya me ando cuatrapiendo cuanto metimos que metimos 45 pesos y esta semana le corresponden 600 pesos y pues 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 este y este 600 pesos ahí está al guardadito le corresponden 80 pesos y tienen guardaditos pues tenemos dinero electrónico miren guardadito deberían de quedar vamos a hacer la operación tenemos 855 y salieron 345 510 y tenemos pues dinero electrónico así que vamos a meter 80 bueno voy a meter uno de 50 uno de 20 y uno de 10 80 ahí está luego en lonche son 50 vamos también tenemos dinero electrónico voy a meter uno de 100 en cuidado personal son 30 voy a sacar uno de 20 y voy a meter uno de 50 en otros gastos también pusimos 30 en esta ocasión voy a sacar uno de 20 y meter otro de 50 en limpieza metimos 40 aquí voy a sacar voy a sacar uno de 10 y voy a meter uno de 50 en ahorro son 200 pesos en la despensa mensual no arreglé lo de la despensa mensual pero el chiste que en la despensa mensual estos billetitos en el cierre de mes les comenté pues ya los voy a sacar porque en realidad de este de a 20 de este monedita de a 20 que puse aquí nada más me quedan 13 pesos le vamos a poner se tomaron 7 pesos y quedan y quedan 13 pesos y en el video de de cierre de meses enseñé que me había equivocado en lo que llevábamos en despensa mensual y pues ahí podrán ver cuál fue cuál fue el número con el que me cuatrapié entonces ya que está la despensa mensual arreglada y después ahí se ahorró en tiendita pues ya ven que metimos y sacamos lo que nos quedaba pendiente del cierre de mes el turno pues se los puse en otro video del cashback y de aquí nos vamos a pasar ya terminamos con esta voy a poner por acá y nos vamos a pasar con esta ya sacamos todo lo que era de tortillas y agua y aquí nos corresponden ochenta pues para los apuros de veinte creo dos cuatro seis ocho luego basura diez gas ya quedó esto de acá y para el monedero naranja van los veinte pesos que presupuestamos que están acá más el remanente de tortillas y agua que son más catorce pesos que debería ser treinta y cuatro veinte treinta treinta y tres treinta y cuatro pesitos y lo vamos a meter al monitoreo un herenje y vamos a rellenar nuestra plantillita que es de acá nos falta bien poquitito vamos a poner este es el solito que tengo a la mano nos faltaban diez de acá entonces vamos a tochar estos diez ya son los cien diez y de esos diez nos quedan veinticuatro pesos que le vamos a echar la esquinita de acá veinticuatro pesos y ahí vamos ahí vamos y prácticamente hemos terminado la distribución del dinero de esta semana organizarse si funciona se los garantizo se los garantizo porque uno lo gasta lo loco pero bueno ya es a criterio de cada quien la manera en que decidir de organizar su dinero entonces ahora sí nos vemos que queda aquí pendiente antes de nos vemos nada más queda hacer la la resta no los 740 menos las salidas los remanentes y lo que se metió y eso iría en total pero eso lo voy a hacer fuera de cámaras porque si no este video me quedaría larguísimo a lo mejor les pongo aquí un clip así en velocidad máxima o un cachito nada más de cuando estamos haciendo las operaciones y Y a ver si, nos despedimos, nos vemos en un próximo video. ¡Chaito!